Y yo quiero pasarle la palabra al viceministro de Inversiones de Bolivia. No, que yo no es que me ha escribí un momento al servicio. Vale. Y porque creo y le quiero agradecer públicamente su presencia aquí, su presencia al frente de unos empresarios tan jóvenes. Bolivia tiene muy pocas bodegas y están casi todas aquí. Entonces, muchísimas gracias y tiene la palabra. Muy buenas tardes. En este entorno en el que me volteo y veo un arcoíris tan hermoso, en realidad me inspira saludarlos en lengua aymara por una razón, como camisaraki, gilatas, cuyacanacas. Los saludo en la aymara porque en este entorno, en la aymara no existe una palabra para decir amigo, sólo decimos hermano. Y esa es la palabra que tengo para ustedes, junto al arcoíris. Hermanos, muchas gracias por recibirnos. En nombre del vicepresidente Álvaro García Linera, del Estado Plurinacional de Bolivia, quien estuvo hace pocos días acá. agradezco la invitación y hago llegar su personal saludo a este evento. Yo me siento muy feliz de participar en esta reunión importante y sobre todo feliz de estar tan dignamente y tan bien representado en nuestra embajadora María Isabel Mijares. Yo creo que cualquier día de estos que ustedes vayan por Tarija van a encontrar su monumento al lado del Moto Méndez. Es de verdad un orgullo que una persona que ha hecho tanto por Bolivia pueda compartir hoy con nosotros esta reunión. Y yo quiero empezar, en realidad, por el principio de la frase de este foro empresarial. Y quiero hablar primero de los empresarios, de ese pequeño y selecto grupo de emprendedores que sedujeron, a mi país haciéndole conocer el vino. Trabajaron noche y día por hacer un vino de excelente calidad y conquistaron nuestro mercado interno en un país difícil, porque somos un país pluricultural y multietnico. Y por lo tanto, la proximidad con el vino no es de ningún modo automática. Pero estos talentosos empresariales emprendedores se dieron a la tarea y lo consiguieron y armaron un mercado interno que ama el vino. Y me siento también muy contento porque vengo aquí con los nietos, con los hijos y los nietos de esos hombres que hicieron esa tarea tan hermosa en Bolivia. Pero estos jóvenes empresarios en realidad están enfrentando el reto de seducir al mundo. Una pequeña tarea la que se han propuesto, pero que ya la están logrando. Con esa introducción quiero señalar que desde 1854 aproximadamente se produce vino en Bolivia y principalmente en los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz. Actualmente la producción nacional de uva asciende a 29, 30 millones de kilos que son utilizados para la elaboración del vino del Zingani o para la comercialización de uva de mesa. La producción nacional de vino asciende a 5 millones de litros anuales y muy cerca de ella está la producción de Zingani con 4.6 millones de litros anuales. Son cifras que para ustedes deben ser excesivamente pequeñas, pero para seis bodegas son cifras interesantes. El Zingani que hoy ustedes han probado es una bebida espirituosa, cristalina, con característica aromática singular que se obtiene de la uva moscatel de Alejandría. La primera vez que se destiló Zingani se destiló en Turuchipa, que es el pueblo donde nació mi abuelo. Ya que mi bisabuelo fabricaba vino en Turuchipa. Se hizo en una conchana, que es un alambique de cerámica muy artesanal, pero que producía este licor tan necesario en Potosí, en esas heladas alturas de las montañas de Potosí. En Bolivia el complejo de la uva, vino y Zingani está estructurado por grandes, medianos y pequeños cultivadores y grandes, medianos y pequeños bodegueros. La producción en los últimos años ha crecido a un promedio de un 7 por ciento y genera actualmente alrededor de 3 mil 400 empleos dignos y permanentes en Bolivia. El 78 por ciento de este empleo se relaciona con la producción de vino y Zingani y el 22 por ciento con la producción de uva de mesa. La mayor parte de estas personas empleadas están involucradas en la producción de vinos y Zingani, 2 mil 659, en el cultivo de la uva alrededor de 1 mil 600 y 900 trabajan en las bodegas más grandes y tecnificadas. Las pequeñas bodegas dan empleo a unas 200 personas. Bolivia es un país arrugado, porque donde comienza la parpa argentina y empieza a arrugarse el terreno es donde empieza Bolivia. Puras montañas y entre esas montañas los valles interandinos, ¿dónde se producen estos vinos? Que son básicamente vinos de altura, porque nuestros vinos se producen a 2 mil 400, entre 1 mil 600 y 2 mil 400 metros sobre el nivel del mar, aunque mis abuelos producían vino a 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar en Luribay, exactamente. Entonces, y María Isabel conoce muy bien eso. Entonces, eso es una característica sumamente importante. Los bolivianos, nuestros ancestros originarios, adoraban el sol y no era gratuitamente que lo hacían. El vino en gran medida explica ese culto, porque la luminosidad de nuestro sol a 2 mil 400 metros de altura y las variaciones de temperatura entre el día y la noche producen de verdad un vino maravilloso. Entonces, producen una uva muy fina y obviamente un vino maravilloso. Obviamente también por la altura se produce el milagro del resveratrol que todos conocen, pero que le da al vino de altura la gran propiedad de ser un gran antioxidante que la gente cree que es la fuente de la juventud eterna. Entonces, es con esa magia es que se hace este vino y con la diferencia de temperaturas se produce, digamos, un milagro adicional. Hay investigaciones que además señalan que entre 800 y mil 500 metros sobre el nivel del mar los vinos tintos tienen una concentración entre dos y seis veces más polifenoles que lo normal. Me encantaría un día darles una conferencia sobre la quínoa, porque es otro milagro del dios sol. Será algún día que diga eso, pero por lo pronto este astro maravilloso es el que nos permite tener unos vinos sumamente seductores. Como país a nivel internacional estamos reiniciando gestiones para volver a la Organización Internacional de la Viña y el Vino, que, como ustedes conocen, congrega a los principales productores de vinos a nivel mundial. La industria que tenemos, cuyos representantes se encuentran aquí, estos jóvenes empresarios, tienen ya una calidad y un producto exclusivo relacionado con nuestro terreno. Y ese producto exclusivo ya es admitido en Estados Unidos, China, Alemania, Japón, ha entrado en España también. Y una de las razones por las que se la aprecia es porque está cuidadosamente trabajada a mano y usando prácticas tradicionales de viticultura. Tiene mucha importancia el vino en la lucha contra la pobreza. Se ha calculado que un agricultor que siembre un poco más de la mitad de una hectárea sale de la extrema pobreza. Y de este modo estos jóvenes han sacado de la pobreza a dos mil trescientas familias y salen de la pobreza, como he dicho ya, cada familia que tenga alrededor de una hectárea. Como en todo lado, vino y turismo es un tema muy importante. Ojalá algún día ustedes puedan ir a transitar la ruta del vino de Tarija, que de verdad tiene un atractivo muy interesante geográfico, gastronómico. Creo que es uno de los logros importantes que han hecho los viticultores en Bolivia. Esto ha promovido la cohesión social y el orgullo nacional, que junto con otras cosas nos hace afirmarnos como personas y como bolivianos. Y muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Y aunque sea un país pequeñito en producción, bienvenido a este foro. Esperamos que en los foros sucesivos la presencia de Bolivia sea siempre. A mí me hace mucha ilusión, porque veo aquí nietos de los primeros bolivianos con quienes yo trabajé cuando llegué. O sea que es increíble y me ha dado realmente alegría verlos. Bueno, hemos terminado las sesiones de trabajo. Da tiempo a que todos descansemos un poquito. Seguida todo y la palabra, antes de que venga el señor ministro a la clausura. Con lo cual, cuando veamos que llega, pues entramos. Ramón, querías decir… ¿Qué variedades tiene? ¿Qué variedades estáis usando? A ver. Bueno, nosotros trabajamos con… Además del moscatel para el singanis, ¿te refieres? Te refiero a… Sí. Usamos a la próxima asociera, Cabernet Sauvignon, Berló, Malbec. Y, bueno, estamos haciendo… Y Riesling en blanco, bueno. En blanco, trabajamos con Sauvignon Blanc, Charmé, Riesling, Frank Colombard y… El franco lombar se da muy bien allí. Bueno, allí montamos un vivero espléndido con 60 variedades finas y 40 portainjertos, con idea de que diera servicio… Era un centro regional que montó Naciones Unidas en un proyecto de Naciones Unidas y que siguió después el Gobierno de España y la colaboración del Gobierno de España. Lógicamente, fuimos probando las variedades que teníamos más posibilidades entonces de llevar. Fue don Luis Hidalgo quien montó el centro de reproducción de plantas. Y, bueno, pequeños problemas políticos hicieron que se haya perdido una gran parte de aquello que pudo ser una maravilla para la utilización de toda la región. La idea era que diera servicio a Perú y que diera servicio a Argentina. Pero yo creo que se va a recuperar. Yo el otro día también hablé con el vicepresidente y espero que usted le convenza en mi nombre de que hay que volver a poner en pie todo aquello que hicimos. Porque buscar 60 variedades, adaptarlas al terreno con sobre 40 portainjertos en prueba fue una obra fantástica y no la podéis dejar caer. O sea que, muchachitas, poneros las pilas y volver a resucitar eso que fue algo fantástico. Muchas gracias, viceministro, y muchas gracias a los… Aplausos